Buenos días, tardes o noches, cualquiera sea el momento en que estén escuchando Radio SUPAI. Somos Elisa Aster y Fabiana Rodari, del equipo de Confluencias de Educación. Hemos aceptado la invitación para colaborar con este hermoso espacio durante esta cuarentena de pelea apocalíptica. Bueno, efectivamente estamos en medio de un evento global un poco desastroso. Sin embargo, es necesario seguir creando y apostando por las ideas y los valores que nos apasionan y nos mueven. Y, por supuesto, seguir hablando de temas importantes como el de hoy, la educación sexual integral, ESI por sus siglas, y el enfoque de género. Ni la demanda del colectivo Padres en Acción, interpuesta ante el Minedu, ni las marchas promovidas por los grupos antiderechos, lograron quitar el enfoque de género del currículo escolar. El coronavirus tampoco conseguirá borrarlo de la agenda política. Pero, ¿por qué es tan importante hablar de educación sexual integral durante la cuarentena? Bueno, hay por lo menos cuatro razones. Primera razón. La cuarentena obliga a muchas familias, entendidas estas en su forma más amplia, a quedarse en casa. Eso significa que algunas personas, sobre todo niños, niñas, adolescentes y mujeres, deben sobrevivir junto a los que las violentan física, psicológica o sexualmente. Esto lo podemos ver en las noticias actuales, a diario. Segunda razón. La ausencia de la escuela, del grupo de pares y de docentes de referencia, limita las posibilidades de las personas vulnerables de conversar de ciertos temas, pedir consejo o ayuda. Y ahora, con la enseñanza virtual, es aún más complicado hablar de sexualidad. Cuarta razón. Las familias, conscientes de la importancia de tratar temas de educación sexual, tienen ahora más tiempo para entablar esas conversaciones que nunca se sabe cuándo hacer. Bueno, ya hemos visto por qué es importante hablar de la educación sexual integral en cuarentena. Entonces, empecemos. Seguramente alguien se estará preguntando, ¿y por qué eso de la educación sexual integral? Sí, yo también, ¿cómo el arroz? No, no se trata de una receta light. Es que el currículo nacional peruano retoma las definiciones de instituciones ilustres en el tema de la educación y de la sanidad, como la OMS o la UNESCO. El adjetivo integral quiere decir que incluye muchas cosas. Se trata de hablar de sexualidad, pero eso no significa solamente sexo, relaciones de pareja y embarazo. Ok, entonces, es también hablar sobre mis transformaciones a lo largo de la vida. Sí, exactamente. Y también cómo actúo con las demás personas. También. Ok, entonces es parte integrante de nuestro desarrollo. Efectivamente. Desde nuestro nacimiento, incluso desde un poco antes y durante toda la vida, nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestras creencias se transforman. Por eso, sexualidad no es simplemente hablar del sistema reproductivo y de los conocimientos para evitar embarazos tempranos o enfermedades de transmisión sexual, que ciertamente es una parte importante, sino es educar y dar herramientas para vivir una sexualidad sana y libre de violencias de cada tipo. También significa valorarse y aprender a tomar decisiones. Como cuando decidí utilizar el anticonceptivo. Sí, y es importante también aprender a respetar a las demás personas y sus elecciones, desarrollando acciones en pro del bienestar colectivo. Eso, bueno, resumiéndolo mucho. Entonces, dime, ¿qué podemos hacer en familia para abordar temas de educación sexual integral? Las personas que cubren un rol de educadores pueden hacer mucho, incluso desde casa. En primer lugar, hay que reconocer si nuestro ambiente familiar respeta algunas condiciones básicas. Por ejemplo, que sea un ambiente de protección, cuidado y aceptación entre las personas. Que se establezcan relaciones equitativas. Por ejemplo, que también mi hermano limpie los platos. Ya, ese es un gran ejemplo. Y también que se establezcan límites y que haya una participación activa de todos los miembros de la familia. Ok, entonces entiendo que ser cuidador o cuidadora es un rol fundamental y exige una gran cantidad de flexibilidad y disposición para aprender a continuar cambiando. Sí, efectivamente. Bueno, una vez que hemos hecho este pequeño autoanálisis, les comentamos unas estrategias que pueden ser utilizadas con hijos, hijas y hijas. Existen unas estrategias basadas en el empleo de incentivos, refuerzos, recompensas y no estamos hablando de materiales o monetarios. Que son útiles sobre todo en etapa infantil. Por ejemplo, a un niño que llora y expresa sus sentimientos, no lo llamo niñita. Y a otro que invita a jugar a fútbol a su hermana, le expreso mi aprobación. Entonces tenemos que darle contra la cultura sexista. Sí, pues, eso. Entonces, dime, ¿y para los más grandes qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, no me enfado con mi padre que yendo de compras se equivocó en la marca de toallitas higiénicas. O lo incentivo a ir si es que se no se atreve. Además, hay estrategias basadas en la observación y la imitación. Somos el modelo de los más pequeños. Nuestro lenguaje, actitud y expresión corporal debe seguir una idea basada en la igualdad y en el respeto. Otra categoría son aquellas estrategias basadas en el procesamiento de información. Por ejemplo, podemos contar cuentos de coeducación y luego hablar con los pequeños de los temas tratados. Hay muchos en internet. Ok, entonces estoy pensando que se puede aprovechar de este momento para hablar de las partes íntimas y del autocuidado. Incluso con las situaciones más complicadas, aprovechando de algunos momentos a solas, por ejemplo. Sí, eso sería una gran oportunidad. Finalmente, hay estrategias basadas en el aprendizaje participativo. Esto se puede utilizar sobre todo con adolescentes, partiendo de noticias o inquietudes. Ir averiguando en sitios de internet seguros o entablando debates. Por ejemplo, la preocupación de los datos alarmantes de violaciones y abusos domésticos. Me quedé con mucha curiosidad. Hay mucho más por decir sobre la educación sexual integral. Sí, pero eso lo dejamos para la próxima. Esto fue Radio Supay. Radio Supay. Radio Supay. Radio Sup reporting. Gracias por ver el video.